No hay época en mi vida que no me recuerde con papeles, con carpetas, con libros, vinculado con la letra escrita, escuchada auditivamente. La vinculación del escritor con la literatura como música. Esta silla es desnable porque apoltrona. ¿Qué es Patagonia? Esos lugares misteriosos, extremos. Mi guanaco, fue un guanaco recogido y el guanacito creyó que era hombre. Fui en abril, sí en abril, en los primeros días en que a un rey, a un orden tierno y las cosas. Era de una genuinidad falsa. Santa Fe, y quien dice Santa Fe dice entre ríos y las islas y los deltas. Ese era el mundo de Daniel Ramírez. Porque soy contador y de vulgares modos y visto simplemente. Cuando miro una flor, la miro como todos. Este es un poema de José Pedroni. El tiempo todo lo devora. Tengo todas las horas de la tierra para escribir este poema. ¿No es aburrido? No. Jules Solar, a quien conocí de casualidad en una vernissage. Y nos fuimos caminando por Florida, donde estaba Borges parado, mirando la nada. Onetti me hizo amar el Buenos Aires subrepticio Landrú. ¿Cómo vas a hablar de Landrú? La opinión era un diario ilegible, así que nadie lo leía. Imagínate, escribía Tomás Arroyo Martínez. ¿Quién le iba a dar? Yo no conocía a Borges en la casa de una amiga mía, con la cual después se casó. Somos los vástagos, imperturbables, cool, de una nueva inteligencia del mundo. O los herederos titubeantes, que conocen y descartan las bellas maneras de una civilización que ya declina. Siempre es la ilusión de los intelectuales que pueden modificar la realidad. La realidad la modifican fuerzas que están por encima de los intelectuales. Esto más vale cortarlo. La política y las cantan las imágenes.